DEL CARAJU TV ALO QUE PASO GENTE BIENVENIDOS A DEL CARAJU TV Canal donde hablamos, si, obviamente, de que va a ser de friqueada Pero especialmente solemos hablar mucho de Dragon Ball Y que mejor momento para hablar de Dragon Ball que con el arco La saga de Trunks del futuro y Black Goku Que acaba de empezar, si, este sábado a la noche en Japón Lamentablemente no pude hacer el video antes porque estuve ayer todo el día en un evento Pero vi el episodio, obviamente, y quedé hypeado al mango Si me siguen en mis redes sociales ya saben un poco lo que pienso al respecto Pero vamos a hablar un poquito entonces de este capítulo 47 de Dragon Ball Super En el inicio de este episodio ya empezamos viendo un poco que está pasando con Trunks En su futuro completamente apocalíptico donde se supone que reinaba la paz ¿No es verdad? Bueno, vemos que hay como un personaje más o menos que es como una especie de sombra oscura Medio diabólica pero no parece muy claro que es Lo más curioso es destacar que Trunks está escapando de este personaje No es que lo está enfrentando y hablamos de Trunks que es un personaje completamente poderoso No es ninguna tontería Trunks Luego de esto vemos que Trunks va a visitar a su madre, a Bulma Pero lo interesante de esta secuencia es que descubrimos que Bulma está preparando lo que sería la gasolina Por así decir, el combustible de la máquina del tiempo ¿Qué? Nos deja saber Bulma que tarda un año O tardó por lo menos un año esta vez en juntar todo lo necesario Que es como una especie de líquido Lo cual significa que no es nada fácil el tema del viaje en el tiempo Y que esto funciona solo para un viaje O sea, significa que Trunks va a viajar en el tiempo Pero, ¿va a volver? Bulma sabe que tiene una opción para volver Trunks ¿Cuál es esa opción? No la sabe, ni la sabrá Trunks Por lo menos en el futuro cercano Porque lamentablemente Bulma cae en manos de Black Goku ¿Y qué hace Bulma? Le dice, andate, andate, andate Tenés que salvar a la humanidad, andate De acá, bueno, humanidad como si quedara mucha Pero, andate Black Goku la tiene así Y acaba con Bulma La verdad que es una escena triste Porque lo vemos realmente muy mal a Trunks Este episodio es realmente oscuro Si no lo viste, prepárate para un episodio Oscuro Bueno, acá Trunks escapa Y vamos a unas escenas en el presente, digamos Donde Goku estaría entrenando Sí, entrenando En realidad están trabajando para su señor esposa Con Picoro Pero están recogiendo unas lechugas Y acá tenemos la primer curiosidad interesante del episodio Porque, tal vez, si les suena a ese personaje Que vendría a ser la versión malvada de Goku Que no es canon Obviamente es algo parecido a lo que está sucediendo O lo que va a suceder en esta saga Bueno, por eso vemos lechugas Porque el nombre Tarles está devenido de lechuga En inglés Y, como saben, los guiños muchas veces Aparecen y son difíciles de atajar Pero este es un guiño concreto a Tarles Otra curiosidad muy interesante es que recuerdan El tiempo de entrenamiento con el maestro Roshi Si no viste el inicio de Dragon Ball y solo te sumaste en Dragon Ball Z Te invito a que chequees toda esa etapa Porque también vemos un Kame Senin muy interesante Poderoso que es, digamos, protagonista en cuanto a las luchas Luego queda un poco de lado Porque, bueno, los otros van creciendo mucho en cuanto a poder Pero al principio, digamos que el maestro Roshi Era uno de los más poderosos de todo el manga y en inglés Bueno, también vemos que Vegeta, Vegeta Está entrenando por su cuenta Goku se enoja Claro, como no se va a enojar Si le gusta entrenar Y no solo le gusta entrenar Sino que tampoco quiere que Vegeta lo supere Entonces, lo deja así Manda a Picoro y se va a ver que está pasando por ahí Acá es donde volvemos al futuro de Trunks Y vemos que, sí La enamorada, según parece, de Torankusu Es Mai Exactamente Mai En qué situación se encuentra Porque si realmente hacemos matemáticas Se supone que Mai es mucho mayor que Trunks Claro, en un momento le pidieron a las esferas Que ella rejuveneciera Pero claro, según las líneas temporales No debería ser la misma Así que es una cosa un poco rara de entender Pero bueno, ya lo sabremos en el futuro de este anime Comen un poquito de comida para animales A la vez que vemos a los muchachos del presente Comiendo ramen bien felices ahí Hablan un poquito de Xenosama Que seguramente va a tener mayor injerencia en el anime En el futuro cercano Algo vamos a ver de Xenosama Pero ahora viene el momento más heavy Fuera de la muerte de Bulma Obviamente del episodio Que es cuando Trunks se encuentra tranquilamente con Mai O tranquilamente todo lo que se puede En este futuro apocalíptico Y aparece Black Goku De alguna manera pareciera que Black Goku está persiguiendo a Trunks ¿No es verdad? Y acá Mai hace una cosa muy extraña Que es decirle a Trunks Andate Dejame a mí Yo voy a ser la carnada Yo me voy a quedar entreteniendo a Black Goku Como si esto fuera posible En resumidas cuentas No le dio ni tiempo a Trunks Para tomar una decisión Decirle que no lo haga nada Se fue Enfrentó a Black Goku Y parece que Mai muere Dicho sea de paso Creo que no muere Mai Porque sabemos que La actriz de doblaje ha trabajado mucho últimamente Entonces Creer que Mai murió Sería realmente Pensar que hacer cuatro líneas Es mucho trabajo para esta actriz A menos que En realidad Lo que suceda Es que Va a haber mucho recuerdo De lo que fue pasando En este futuro apocalíptico Por parte de Trunks Y eso sea lo que veamos de Mai Es una opción No lo creo Pero es una opción Así que Aquí es donde Trunks Se vuelve loco Y donde Bueno Finalmente conocemos En su total Anatomía Al señor Señor Llamémoslo señor Black Goku Épico Y es épico Porque empezamos a ver un poco Sus detalles Tiene el cabello bastante Parecido a Goku Pero no es igual Y su anatomía Es casi igual Pero no es perfectamente igual Se lo ve Más flaco Obviamente utiliza otra ropa Y tiene solo un Potara La gran pregunta es Entonces ¿Dónde está el otro? Y por qué Lleva uno ¿Qué tiene que ver Este hombre con los dioses? Con los Kaioshin Un Ma Kaioshin Será acaso Black Goku Es una de las teorías Más Más grandes Que se ha dicho En el último tiempo En internet Por mi parte No sé qué creer No sé qué creer Pero Se está girando Tanto todo Hacia el lado De los dioses Que Es muy posible Que Una de las teorías Referidas a dioses Hasta las tetas Van a ver Muchos videos De Dragon Ball Super Aquí en Del Carajo TV Y en Del Carajo Z No se muevan Ahí del otro lado Porque tenemos Muchísima información En el futuro Cercano Suscríbanse Denle like Siganme en mis redes Vean Freak Show Hagan todo eso Y yo estaré Muy agradecido Gente Juanito 6 Y nos vemos La próxima Paz